¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy TigrisPrito y estamos en una nueva noticia Hoy en este vídeo os voy a contar todo lo que se sabe sobre el XO18 Cuando va a ser, como poder verlo y los juegos confirmados Lo primero que hay que decir es que seguramente nosotros hagamos directo ¿Vale? Hagamos directo transmitiendo la conferencia hablando sobre todo lo que va a salir Las impresiones previas, durante y después Eso que os quede claro que avisaré en el canal Va a ser el sábado Y es que atentos todos, Microsoft ofrece todo tipo de detalles que yo os voy a contar ¿Cómo seguirlo? Pues bueno, atentos porque el 10 de noviembre a partir de las 10 de la noche Horario Peninsular Español Se podrá seguir desde Mixer, Twitch, Youtube, Facebook y Twitter Y por supuesto, aquí en el canal estamos intentando hacerlo, idearlo de una forma Que va a ser innovadora Así que atentos al canal el sábado Y es que, ¿qué vamos a ver en esta conferencia, en este XO18? Pues a falta de conocer más detalles Desde el portal oficial se confirma que la presentación contará con invitados de excepción Sobre el escenario, desde el líder de la división de videojuegos, Phil Spencer Pasando por Matt Booty, actual encargado de liderar Microsoft Studios O Helen Chang, archiconocido por ser el máximo responsable del estudio en Minecraft Pero habrá mucho más Y es que se van a presentar 12 nuevos juegos para Xbox Game Pass El servicio que, desde luego, más alegrías ha dado a los jugadores de esta generación Un catálogo ingente de títulos, tanto de ayer como de hoy Incluyendo decenas de exclusivos Para dar un total de más de 150 títulos al alcance de cualquier jugador en Xbox One A cambio de una suscripción mensual Fácil, rápido y para toda la familia Juegos como Crackdown 3, Minecraft, Geo Thief, State of Decay 2, Forza Horizon 4 Estarán en XO18 Mostrarán todas sus novedades Y tendremos una o dos sorpresas también Que no han querido desvelar Sin embargo, Xbox Game Pass se espera más de una docena de anuncios O sea, más de una docena de títulos nuevos Por lo que la suma del catálogo Pues lo que tenemos a día de hoy Tendremos que sumar 12 títulos Que estarán presentes en el catálogo Seguramente desde la propia conferencia Tendrá un total de duración Esta conferencia de dos horas Se espera que sea un pequeño E3 Una versión reducida Donde Microsoft tenga su propio espacio Para comunicarse con la comunidad de jugadores Y, pues bueno Tengas el modelo que tengas de Xbox One Lo puedas disfrutar Así que el sábado a las 10 Seguramente una horita antes Os espero en el canal Para que estéis preparados Así que muchas gracias a todos por estar ahí Apoyad a tope Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!